Por lo pronto, vamos a esto, este fin de semana le dábamos cuenta de este terrible caso, el caso de Ingrid Escamilla, que ha conmocionado, era una joven de veinticinco años que fue brutalmente asesinada en la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Según investigaciones, la mujer, en medio de una discusión con su pareja Erick Francisco N., de cuarenta y seis años, amenazó con atacarlo con un cuchillo, sin embargo, él tomó el arma y la apuñaló en al menos cinco ocasiones. Luego utilizó el cuchillo para cocina, para arrancarle la piel, además de quitarle diversos órganos del cuerpo que tiró por la taza del baño. Más tarde, con una bolsa de tela color verde, salió de su casa a depositar más restos en el drenaje. Así fue como asesinó a esta joven de veinticinco años, él mismo lo explicó a los elementos de la policía que llegaron al lugar. Luego de haber cometido el asesinato, Erick llamó a su exesposa y le dijo que había matado a Ingrid. Le pidió que fuera al domicilio para recoger a su hijo de quince años, identificado como Rodolfo, quien es autista, y fue testigo del homicidio. La mujer avisó a la policía y los oficiales se presentaron en el lugar de los hechos donde vecinos confirmaron que habían escuchado una discusión. El hombre fue detenido y confesó haber perpetrado el crimen, aunque en el interrogatorio que policías le realizaron dijo que se había drogado y luego le entró el diablo, así lo mencionó. Relató cómo presuntamente ocurrieron los hechos. Relató cómo presuntamente ocurrieron los hechos.